Parody habla fuerte y claro sobre Swampai con Luciana Fuster, ella y yo solo somos amigos. En declaraciones a América Espectáculos, Patricio Parody aclaró cómo fue la escena que se vio en el programa de Willax TV. Según el pato, lo que presentó Peluchín es solo un juego de cámaras y no refleja la realidad. Luciana me dijo que estaba cansada y que sí la podía jalar porque vivimos súper cerca. Fui y la recogí, no porque me fastidien con ella, voy a dejar de ser amigos, ella y yo solo somos amigos. Hasta dijeron que me acarició en el brazo. Tú sabes cómo es el juego de cámaras cuando lo ponen en cámara lenta, pero si lo ponen en cámara normal es algo. Y dijo Parody diciendo que solo se trató de una caricia breve, ¿le creen? Por otro lado... Laos sobre Luciana Fuster, ha dicho que tiene códigos, hay que creerle. La actriz y modelo peruana Flavia Laos fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego tras el ampai entre Luciana Fuster y Patricio Parody. Flavia Laos contó que Patricio Parody siempre ha jalado con su auto a Luciana Fuster, incluso cuando ellos todavía eran pareja. Yo sé que la jalaba a ella desde que está conmigo, la jalaba a la radio, a Pachacamac, no había problema conmigo. Tendrían que preguntarle a ellos si hay algo, respondió. Referente a si Luciana Fuster tiene códigos, Flavia Laos dijo creer que sí, incluso espera que se comporte como tal, al igual que ella cuando fue relacionada con Ignacio Baladán. Ella dijo que tenía códigos, yo creo que también sí, porque hay que respetarnos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!